Les parece que escuchemos a Aldo Saez, que es el director de adultos mayores de la provincia, nos contaba y nos relataba la situación desde el comienzo. Bueno, abusó de la confianza, digamos, del adulto mayor, el residente de ahí, de algunos 10 adultos mayores que estaban jubilados, y le sustraía, digamos, dinero de esas jubilaciones por diferentes mecanismos, ¿no? Algunos manejándole la tarjeta, otros sospechamos solicitándole algunos préstamos, y, bueno, y algo otro, con el pretexto de comprarle algunas cosas, bueno, también se quedaba con parte de esos bienes o ese dinero, ¿no? ¿Por cuánto tiempo habría ocurrido todo esto? Bueno, él estuvo encargado aproximadamente año y medio, entonces desconocemos si al principio no lo pudo hacer o a partir que tomó confianza unos meses con cada una de las personas mayores, no sabemos exactamente por cuánto tiempo, pero sí sabemos que durante ese año y medio se produjeron estos hechos, hechos que han sido demostrados y, bueno, que por eso ha habido la cesantía. Vos sabés que después hay una Junta de Disciplina que analiza todo el sumario que ha hecho el abogado o la abogada y después, en base a todo lo que es la experiencia y la defensa también del acusado, se tomó la decisión. Y la votación de la Junta de Disciplina ha salido por unanimidad. Entonces, bueno, la demostración ha sido bastante fuerte, ¿no? Esta persona llegó pidiendo un traslado para San Martín también, que él vive allá y, bueno, se fue un poco ganando la confianza con algunas actitudes y lo pusimos encargado del hogar, nos hacía falta una persona más de referencia y, bueno, pasó lo que pasó y tuvimos una mala experiencia, ¿no? Sobre todo las personas mayores, eso es lo que, porque de uno no tiene problema, pero las personas mayores que han sido abusadas económicamente, la verdad que, bueno, eso es lo que le queda a uno y a ellos le queda esa sensación mala de que han confiado en una persona que los ha engañado, digamos, ¿no? ¿Pero a los abuelos qué les decía? ¿Que les iba a comprar algo y que les retribuía con algo? Distintos testimonios tenemos ahí, o sea, hay muchos testimonios de que, bueno, cuidame la plata o guárdamela o, bueno, necesito comprar tal cosa y al final después nunca aparecía ni los bienes ni la plata o muchas veces también algunos testimonios de que les solicitaba préstamos para él, bueno, que le prestaran la plata y que él se las iba a devolver y nunca se las devolvía o le hacía pasar como que ya se la había devuelto, ¿no? Bueno, distintas formas, modus operandi, digamos, para poder quedarse con la plata de las personas.